3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Hola, soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo con la actualidad del día de nuestro Barça Brutal noticia, el club ya tiene prácticamente pactada La renovación de nuestro crack canterano y mundial, la Min Jamal Hasta el 2030 Vamos a por ello Pues bien, el Barça hará un supercontrato a la Min Jamal Le mejorará la ficha de esta temporada Y cuando cumpla los 18 en julio, se atará hasta 2030 La progresión de la Min Jamal desde que debutó con el Barcelona está siendo espectacular El joven jugador azulgrana va superando etapas a una velocidad de vértigo Tanto en su actual club, como en la selección con la que conquistó la Eurocopa el pasado verano El partido de este domingo en Girona fue otra prueba de lo que es capaz de hacer Sus números de esta temporada, tres goles y cuatro asistencias Son de auténtico crack El Barcelona lo tiene claro Y también que su contrato, a pesar de contar solamente con 17 años Ya se ha quedado desfasado Y eso, que la firma de su nuevo contrato se produjo hace poco menos de un año Concretamente, el 2 de octubre del 2023 Desde entonces, la Min se ha convertido en el jugador de referencia del Barcelona Primera acción, mejora inmediata Por este motivo, el club ya tiene clara la hoja de ruta a seguir con el futbolista A lo largo de la presente temporada, el club mejorará sus condiciones económicas Porque ahora está cobrando sobre el millón y medio de euros al año Es cierto que por los objetivos que ha conseguido la temporada anterior Ha recibido una prima por parte del club Pero su ficha sigue estando muy desfasada respecto a la calidad del jugador Acción segunda, nuevo contrato Por eso, el club y también su agente Jorge Méndez Tienen claro que debe producirse esta mejora Pero no solo eso En esas negociaciones, para subir el sueldo de en esta temporada También empezarán a sentarse las bases de la ampliación de su contrato Todo esto ya está hablado por las dos partes La idea, y es que algo que ya se habló en la anterior renovación Es que firme un contrato profesional al cumplir los 18 años hasta el 2030 Y con esas condiciones económicas, acorde con la valía del futbolista y del rendimiento que está ofreciendo Es decir, sueldo de crack No hay que olvidar que la pasada campaña, tal y como informó un medio deportivo nacional El PSG estaba dispuesto a pagar 200 millones por el traspaso del futbolista Incluso esa cantidad aumentó al final de la temporada Sin embargo, el Barcelona tiene clarísimo que no escuchará ofertas por su jugador estrella Así se lo dijeron al club francés Seguimos con la actualidad del día de nuestro Barça Esto es lo que acaba de decir Toni Freysham Sobre su humillación al periodista cavernario Que dio la vuelta al mundo del fútbol Vamos a escucharlo A cuatro y subiendo ¿Pero de verdad me lo dices que vas a vacilar por estar a cuatro puntos el 4 de septiembre? ¿Pero tú has visto cómo juega el Madrid con empate? ¿Pero cómo juega el Barça? ¿Pero lo has visto o no? ¿Me lo dices en serio? ¿No has visto jugar al Barça? ¿No has visto ningún partido? Sí, claro que te quedes cago yo Claro que no le veo al Barça Y al Madrid Ah, pues entonces entenderás que Pero una cosa Pero me estás diciendo como si el Barça hubiera ganado al City, al Liverpool y al Bayern de Múnich En las primeras jornadas Como antes de la Liga, lo que vendíais todos los medios de comunicación Es que la Liga estaba descompensada Porque el Madrid lo podía hacer todo y el Barça no podía hacer nada No, lo veremos La Liga son 38 Hablamos en junio de si está o no descompensada Siempre, siempre La Liga siempre todo se ve al final de curso Efectivamente De la jornada cuatro Hay un equipo que ha ganado cuatro partidos y que ha marcado 13 goles Y hay otro que se ha gastado un montón de dinero a traer el que se supone que es el mejor jugador del mundo El otro día sí, me quedé sordo en casa con el comentarista de no sé qué plataforma Diciendo que era un golazo Oye, el comentarista de la plataforma era Razón y era Rubén Martín El que comenta se piense que quizá puede ser que haya alguien que esté viendo el partido Que no sea del Real Madrid Pero vamos a ver, pero podrá decir que es un golazo No se puede decir que... No tiene libertad el comentarista para considerar que lo que acaba de ver es un... Y yo podría pensar que es más merengue que Bernabéu Vale, perfecto, pues para ti es más merengue que Bernabéu Y tú eres el rey de la imparcialidad, claro Tú eres el que da las lecciones de cómo hay que hacer las cosas por ser imparcial Por supuesto Por supuesto Claro, claro, claro Cada vez que el Barça gana, ya sabes que al día siguiente habrá un medio de Madrid que hablará de Negri Eso sabes que es fijo Funciona así Pues claro, el Real Madrid tiene que participar de este ciclo ¿Por qué otros clubes no lo hacen? Si de mí dependiera, rompía relaciones con el Real Madrid Porque es una auténtica hipocresía Porque el Real Madrid sabe positivamente que el Barça no ha recibido ningún favor Porque lo que hacíamos es que venía aquí el Madrid de Mourinho a pegar palos Y les metíamos cinco Eso es lo que pasa ¿Para ti yo soy el ejemplo de periodista madridista? Yo ¿Cadernario? ¿Cadernario? Ese soy yo A mí te falta el escudo ¿Has gozo? Dame una cosa Eh... Bueno, tú sabes que a Castaño esto me encanta Claro Cuando hay gente que me dice Oye, pero joder, ¿qué le has dicho? Está encantado Luego te mando el mensaje Está encantado Muy bien, Toni No, eso tampoco Eso tampoco Porque le sale la vena madridista Seguido Pero bueno, está bien El fútbol es para esto, ¿no? El fútbol es para debatir Para... Para polemizar Para polemizar No, y soy... Más que bien Es que es muy fácil Porque es lo que tú has dicho antes Ahora es muy fácil Ellos están en un contexto Que están descolocados Totalmente descolocados Están desubicados Entonces Al final Basta solo con contarles La realidad de lo que está sucediendo No la imaginación que ellos tenían De que la temporada iba a ir De una determinada manera Y está yendo Totalmente contrario De lo que ellos creían Lo ha reventado Vamos Seguimos con la actualidad De nuestro Barça Esto es lo que tiene que pagar El Betis Si quiere llevarse A Tigrinio Vamos a por ello Pues bien El Betis Confirma la cláusula de compra Por Vito Roque Ángel Aro Y Manu Fajardo Confirman que el club bético Puede hacerse con el brasileño Cuando acabe el curso Vito Roque Ha aterrizado con buen pie En el Real Betis El brasileño Fue autor del segundo Tanto del Betis En la victoria De este viernes 2-0 Ante el Leganés Y destacó Que no imaginaba Debutar así En casa con un gol Hoy En rueda de prensa De presentación de Roque El Real Betis Ha confirmado Que cuenta con una opción De compra Sobre el jugador Al finalizar la temporada Además Se ha aclarado Que el FC Barcelona No tiene ninguna cláusula De recompra Lo que da al club sevillano Una ventaja exclusiva En caso de querer Hacerse con los servicios Definitivos Del joven delantero Brasileño Las condiciones De acuerdo Entre ambos clubes Estipulan Que el Betis Debería abonar 25 millones de euros Para adquirir El 80% De los derechos De futbolistas Según apunta Un medio deportivo Una cifra Que permitiría Al Barça En caso de venta Posterior Recuperar la inversión De 30 millones Fijos Que abonó El Atlético Paranense El Barça Que vivió La progresión Del jugador En los últimos meses En la ciudad Condal Tras traerlo De Brasil Inicialmente Buscaba Una solución Diferente Para su futuro Llegando incluso A pedir Una cifra Más alta En las negociaciones Próxima A los 40 millones De euros No obstante Finalmente Accedió a ceder Al delantero Al Betis Entendiendo Que la liga Y el proyecto Verde y blanco Podrían ser Un contexto Ideal Para que Vito Roque Continúe su desarrollo En España Como era el deseo Del jugador Contundente Tras su adiós Al Barça Vito Roque Se mostró Exultante Durante la rueda De prensa De su presentación Compartiendo escenario Junto al Ocelso Tigriño Que mostró La mejor De sus sonrisas Se pronunció Sobre la reunión Que mantuvo Con el Betis Y los motivos Que le convencieron Para decantarse Por los sevillanos Estoy muy contento De estar aquí No me lo pensé mucho La primera vez Que vine con el Barça Me encantó La afición Y el estadio Sabía que si tenía Que salir Sería aquí Cuando hablé con todos Me hablaron Super bien De la grandeza Y la historia Del Betis La verdad Es que estoy Muy a gusto Explicó Sobre su paso Por el club Azulgrana El brasileño El brasileño No quiso Echar más leña Al fuego He pasado Seis meses Ahí Pero ahora Soy jugador Del Betis Y prefiero hablar Solo de este club Seguimos esperando Explicaciones De la puerta De Deco Referente a la operación De Vito Roque Y ahora seamos Y ahora seamos con el temazo Principal Se acaba de confirmar Una brutal noticia Para el Barça De Hansi Flick Referente al partido Que tenemos El jueves En Champions Contra el Mónaco Vamos a por ello Pues bien Fervil López Se une al grupo A dos días Del estreno En la Champions League El joven Azulgrana Hizo una parte De la sesión Con el resto De sus compañeros Varios Medios culés Apuntaron Que la Azulgrana Tenía opciones De llegar a tiempo Para medirse Al Mónaco Frinky de Jong Y Gaby También se ejercitaron En parte Con el equipo Pues bien Fermín López Como sabemos Cayó lesionado En el reciente parón Por partido De selecciones Internacionales Y se perdió El duelo Ante el Girona Del pasado domingo En Monteliby Pero podría llegar A tiempo Para medirse Al Mónaco Tal y como aseguraron Varias fuentes Cercanas al club El joven Del Campillo Trabajó En una parte De la sesión De entrenamiento De este martes Con el resto De compañeros Por lo que acelera En la recta final De su recuperación Tras sufrir una lesión muscular En el recto anterior Del muslo izquierdo Comunicada por el club El pasado 4 de septiembre Fermín López Cervir López López Del filial Tony Y Guille Fernández Y Andrés Cuenca Pues bien Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!